...con su mensaje para que los peruanos de una vez por todas podamos tener, podamos darle a este país un gobierno con personas verdaderamente decentes por primera vez en su historia. Que por primera vez en la historia haya un presidente que no pasee a los actores, que no esté meciendo a los actores, que haya congresistas que no se aprovechen de la imagen de los actores para trabajar la imagen propia. Que haya gobernantes que de una vez por todas, por Dios, quieran difundir la cultura en nuestro país. Mientras todos los peruanos no podamos unirnos a un solo puño, siempre vamos a estar lamentando la falta de cultura, la falta de posibilidad de poder llegar lejos. En dos o tres semanas hemos conseguido el trabajo que estamos viendo en escena, con grandes actores o un empleo interesante de un buen equipo de producción, ¿qué nos podemos conseguir los peruanos si de alguna vez por todas no nos unimos? Yo quiero simplemente a continuación dar pase a un video que ha sido trabajado con un gran recuento de fotografías que marcan la pauta en la historia de la televisión y que en todas ellas, naturalmente, está en la imagen de César Valero. Y a lo largo de esas fotografías, mientras desarrollábamos el trabajo, había nombres como los de Grado Ravovich, Pablo de Madre Moitia, Kiko Lerga, Pepe Ludwig, Humberto Martínez Morosini, Ernesto García Calderón, Tito Salas, Johnny Salim. Y que me disculpen la palabra, pero caía por su propio peso. Don César, ¿en qué momento se jodió la cultura del Perú? Para llegar a donde nos estamos. Y creo yo que esto tiene que cambiar. Yo, una vez más, creo que no solamente debemos juntarnos las personas porque publicamos un libro, porque sacamos a la luz un cortometraje, una película, rendir homenaje. Creo que son las autoridades las que tienen primordialmente la labor fundamental de poder predecir a la gente que verdaderamente impulsa la cultura por tantos años. Muchas gracias. El Perú, las autoridades quienes tienen el poder, deben aprender a ser agradecidos. Porque si los viejos no olvidamos y los jóvenes leen, pues vamos a ser un país con memoria. Y como sabemos todos, un país sin memoria. Es un país que definitivamente está condenado siempre a cometer los mismos errores. Y en nuestra historia ya hemos cometido demasiados errores. Es un momento en el cual no lo hagamos por nosotros. Quienes arrancamos casi 50 calendarios, somos ya una historia terminada. Hagámonos por los jóvenes. Por esos jóvenes que hoy nos están acompañando. Que son el futuro del Perú. Que se sientan orgullosos de su patria. Que aprendan lo que suele en una dicotomía. Que aprendan quién es Miguel Grabo. Yo he hecho un recorrido en un colegio de primero a quinto de secundaria y solamente dos chicos me pudieron decir dónde había nacido Miguel Grabo. Felizmente que es el más grande hombre en nuestra historia. Imagínense cómo será con el resto. Así estamos. Hagámonos por las nuevas generaciones. Para que no solamente digan, tengo el orgullo de ser peruano cantando una canción. Sino para que lo sientan de verdad. Ya no quiero morirnos más. Voy a poner punto final a esta primera parte. Para cumplir una promesa que la hice hace cuatro meses y que me da mucho gusto ahorrar el día de hoy. Don César Valero, le dije que le íbamos a hacer un homenaje y a nombre de la Municipalidad de Milaflores, del Colegio de Periodistas de Lima, de Don Rómulo Mucho y de quien le habla, el director del Grupo Teatral Reflegos, quisiera un fuerte y más grande aplauso esta tarde para quien es nuestro homenajeado, Don César Valero. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera invitar al ingeniero Rómulo Mucho a que por favor le haga entrega este presente, este reconocimiento a nombre de la Municipalidad de Milaflores y el Colegio de Periodistas de Lima, que está representado por una de sus integrantes de la dirigencia, la periodista Anastisila Castillo, y le agradecemos también su presencia. El decano está en provincia, así que no ha podido estar con nosotros. Ingeniero Rómulo, adelante por favor, para que este presente a Don César Valero. Don César, adelante un poco. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y genero mucho unas palabras para nuestro invitado especial, por favor. Desde Rolando. En primer lugar, me siento un poco triste al haberse aconbojado con el acta que hay en nuestro país. Quiero, por favor, contarles una pequeña historia cuando hace un año estuve en Buenos Aires. Fui a... hacer una conferencia en la UCA, en la Universidad Católica. Y salimos con un amigo, más o menos a las ocho de la noche, por la Plaza de Mayo, caminando para comer. Entonces entramos a un restaurante. Estaba vacío. Estaba vacío, lo decimos. Y allí están los restaurantes en Buenos Aires. No, era el caché. A mí me llega a la gente. ¿Qué había pasado? Toda la gente se va al arte, al teatro. Toda la noche, por supuesto, con mi familia se va. Y a eso de las nueve noches, efectivamente, llegó toda la gente. No había ni un asiento libre después ahí en el teatro. Ahí en el restaurante, perdón. O sea, la gente, en realidad, le gusta el arte. Bueno, hay algunas necesidades más de, más de la gente del arte. Y casualmente, hace días, hace ahora cuatro días, sale una comparación de la inversión de arte y cultura en una ciudad, un comparativo de Lima con otras ciudades. Y miren, ¿cuál es la diferencia? En Lima se invierte 4.7 millones al año en arte y cultura. Y ¿saben cuánto se invierte en Buenos Aires? Está ahí en el comercio. 100 millones de dólares. Es un abismo. O sea, en realidad, los peruanos, en vez de, así como hemos crecido económicamente en los últimos años, hemos descuidado la educación, hemos descuidado el arte. Y siempre hablo yo, cuando yo soy ingeniero, yo hablo mucho de la ciencia, de la tecnología, el verdadero crecimiento de un país, el progreso de un país, no solamente es en la ciencia y la tecnología. Y nos enseña el renacimiento, el famoso Renaissance. El renacimiento, florecieron, obviamente, las artes, las ciencias, en la que todo renació. Y eso es lo que el Perú necesita, renacer, renacer en la ciencia, la tecnología, en el arte, en la cultura, en el deporte, en todas las actividades que tiene la razón humana. Y nadie entiende eso. Por eso necesitamos un gran planeador, una estrategia que realmente atienda qué es lo que puede ser el Perú como país, como un legado histórico y con talentos humanos como con César Valero. ¿Cómo no lo vamos a ver? Y me alejo mucho de verlo en persona porque lo hemos visto en los programas cómicos, siempre, en las obras de arte, que hoy, pues, voy a señalar 75 años de experiencia y de vida artística, prácticamente su grupo tenerlo y a César, creo que así el Congreso no le había brindado ningún reconocimiento, creo que lo hará después de esto. Creo que hoy se merece un merecido homenaje, pues, yo quiero un aplauso para... La riqueza de una nación es su capital natural, lo que tiene. Nosotros tenemos muchos minerales, tenemos gas, petróleo, tenemos mucha diversidad, nuestros bosques, nuestro mar. También, otra riqueza es los que toman decisiones, o sea, cuánto puede poner en valor una decisión de una persona, en este caso los que toman decisiones. Y el tercero, y la tercera riqueza, perdón, quizás es más importante que los dos, es talento humano. Talento humano que hace la diferencia, talento humano que pueden poner en valor igual a los empleados. ¿Cuánto valdría el Perú si hubiera trabajado aprovechado de la mejor manera en toda su historia? ¿Valíamos tanto hoy? ¿Valemos poco? Y por lo tanto, pues hay que trabajar en eso. Habría que llenar los libros, experiencias, investigación, esfuerzo máximo, en todas las actividades humanas para que nuestro país recupere el valor que tuvo en el pasado. Y no estar lejos de ello. Por lo tanto, solo queda trabajar, solo queda rendir esfuerzo, rendir homenaje, perdón, a los que hicieron algo por nuestro país. y obviamente los jóvenes que hoy vienen, que son el futuro y el presente y el futuro de la nación, educados, porque yo me dedico también a la cara de la universitaria y yo creo que siempre para mí ellos son los que tienen que conducir a un mejor destino nuestro país. Querido, Rolando, también felicitarte por el libro, porque nos conocemos un buen tiempo y siempre como un quijote haciendo algo por la cultura, ¿no? Y esperamos que tengan más apoyo en el futuro porque necesitamos nosotros como peruanos revalorar sobre la cultura. Somos un país multicultural, un país multi-plurietnico, pero somos dueños de esta tierra, esta tierra que nos vio nacer y tenemos la obligación de conservarlo, de quererlo, nadie puede quererlo que no conoce. Yo soy un ello y conozco mi país así, como la palma de mi mano, gracias a mi profesión, gracias a mi trabajo empresarial y obviamente me siento muy honrado de estar aquí, gracias a Rolando, que le hice siquiera unas cuantas palabras porque realmente nuestro país es más grande que sus problemas, pero amo el país, un país oculto, un país lleno de arte, un país también tecnológico, un país que resuelva sus problemas y fundamentalmente que se genere riqueza a través de las actividades humanas. Gracias, Rolando 3. Gracias.